En el puesto número 1, quiero hablarte de un descubrimiento sorprendente. Aunque la gran pirámide de Giza tiene 5.000 años de antigüedad, aún se siguen realizando grandes hallazgos. Recientemente, un grupo de expertos demostró que la pirámide de Keops es capaz, bajo ciertas condiciones, de concentrar la energía electromagnética en sus cámaras internas y bajo la base. Esto se determinó gracias a investigadores de la Universidad de San Petersburgo, en Rusia, quienes usaron simulaciones informáticas para observar que, si la energía electromagnética entra en las dimensiones de la pirámide, esta mole de piedra actúa como un canal, atrapándola dentro de sus cámaras cerca de su base. Estas simulaciones se realizaron en menor escala y sugiere que, debido a su forma piramidal, Keops podría ser una especie de enorme batería. Pero, ¿qué tipo de aplicación podría tener esta tecnología? De hecho, ahora los científicos esperan usar lo aprendido en esta investigación para reproducir los efectos observados, por ejemplo, en paneles solares que retengan la energía acumulada. El puesto número 2 es para el hallazgo de un enorme complejo subterráneo en Turquía. El sitio arqueológico se extiende a lo largo de al menos 30 metros por debajo de una casa de dos pisos, en el pueblo de Basbuk. El equipo realizó una excavación y encontró un increíble panel de roca que llamó su atención. Se sabe que el complejo pertenece a la Edad de Hierro, y la obra de arte era una rara representación de una procesión de deidades. El estilo sugiere que fue creado durante el periodo del imperio neoasirio. Sin embargo, las inscripciones que la acompañan cuentan la historia de la integración, más que de la conquista, algo que caracterizaba al imperio más grande de la historia. Están escritas en la lengua local, el arameo, y no en asirio, y las obras de arte presentan temas religiosos. Allí se identificó, por ejemplo, al dios de la tormenta Adad y al dios de la luna Sin. Pero aún se continúa estudiando el sistema político que llevó a su construcción y posterior abandono. En el puesto número 3 quiero contarte sobre una estación de servicio de la época romana. Un grupo de arqueólogos ha estado excavando la zona de Hertfordshire, en Inglaterra, y ha encontrado lo que parece ser una estación de servicio que data de hace 2.000 años. Esta se encontraba en un sitio muy beneficioso debido al constante paso del comercio y viajeros. La zona de servicio romana habría contado con una posada que servía a refrigerios, un herrero y un templo para satisfacer las necesidades religiosas de los viajeros. Los artefactos descubiertos en este yacimiento incluyen monedas romanas que datan del reinado de Nerón, así como artículos de metal, balanzas y ollas para transportar mercancías. Sorprendentemente, también se ha desenterrado el camino que usaban para llegar allí, prácticamente intacto. El descubrimiento es maravilloso y brinda muchas certezas de cómo era esta importante y avanzada ruta romana a finales del siglo I. En el puesto número 4 hablaremos del misterio de los reyes magos. Si hablamos de estos tres personajes populares, sabremos que hoy en día se convirtieron en leyenda, y la leyenda en un mito. Pero detrás se encuentra la verdadera historia de los reyes magos de Belén. San Mateo registra un relato de hombres sabios de oriente que ven una estrella y viajan a Jerusalén, terminando en Belén, para rendir homenaje al recién nacido Jesucristo, antes de llegar a su país por una ruta diferente. Este drama ha crecido en múltiples capas de lujosos disfraces, accesorios y escenarios. Los cristianos que celebran la Navidad vuelven a contar la historia de tres reyes misteriosos llamados Baltasar, Melchor y Gaspar. Sin embargo, Mateo nunca nombra a los reyes, ni a los camellos, ni a la estrella. Ni siquiera asegura que sean tres. Estas tradiciones crecieron a lo largo de la Edad Media y en los primeros siglos de la iglesia. Entonces tal vez la Biblia pueda ser solo un conjunto de historias que fueron cambiando, dependiendo de quién las contara. En el puesto número 5 nos encontramos con el paisaje que rodeaba el famoso Stonehenge. Como sabrás, este es un conjunto neolítico ubicado en colinas cerca de Salisbury, al sur de Inglaterra. Si bien está formado por un conjunto de rocas, en realidad forma parte de un complejo mucho mayor. Un paisaje dedicado a los ancestros, los vivos y a la fertilidad. Pero tal vez el descubrimiento más interesante que va a provocar que muchos libros de historia se reescriban es la presencia de un vasto número de viviendas en las cercanías de este complejo. Un pueblo de más de 100 casas, el más grande asentamiento de la Edad de Piedra encontrado en Inglaterra. Este hallazgo sugiere que su construcción, entre los años 2600 y 1600 a.C., involucró la participación de miles de personas. Estas, a su vez, traían las piedras de un bosque prehistórico cercano llamado Westwoods, cuyas rocas comparten la misma química, lo que confirma que sus constructores formaban parte de una sociedad muy avanzada. Además, descubrieron que la zona, 4000 años antes de construir Stonehenge, estaba cubierta de bosques abiertos y claros parecidos a prados, un lugar perfecto para la casa. El puesto número 6 es para Nostradamus y el apocalipsis zombie. Si se pensaba que algo peor que una pandemia no podía pasar, pues hay predicciones que dicen lo contrario. A través de las redes sociales, una revelación de Nostradamus se hizo viral en el año 2021. Seguramente conocerás las películas y series sobre zombies, pero ahora muchos usuarios se han preguntado qué pasaría si se hicieran realidad. Fue allí cuando surgió la predicción de este supuesto adivino. De acuerdo con sus palabras, los seres humanos iban a crear un arma biológica rusa. Y al parecer, esto provocaría la muerte de miles de personas que se transformarán en zombies. Pues las profecías de Nostradamus siempre fueron objeto de especulación. Sin embargo, no cabe duda que el célebre francés no era precisamente reconocido por dar buenas noticias. Y muchas de ellas se han cumplido a lo largo de la historia. El puesto número 7 es para Gobelkitepe, el templo más antiguo del mundo. Se trata de un sitio arqueológico formado por una serie de monumentos megalíticos circulares y rectangulares, ubicados en la provincia de Sanliurfa, en el noroeste de Turquía. La complejidad geométrica que presenta es una sorpresa para los científicos y también un gran misterio. ¿Cómo pudo una sociedad neolítica construir algo así? Desde que fuera descubierto en 1994, su construcción se ha atribuido a poblaciones de hace 11.500 años, incluso 6.500 años antes que las grandes pirámides de Egipto. Pero, ¿pudieron pertenecer a una sociedad avanzada? Algunas ideas, como la de esta imagen, señalan que sí. Y es que la complejidad de su diseño es algo extraño para la época en que fue construido, transformándolo en uno de los grandes misterios de la humanidad. Finalmente, se han analizado las estructuras con sistemas digitales y los expertos creen que en realidad pertenecen a un solo recinto. Así y todo, aún no lograron descubrir quiénes fueron estas misteriosas personas capaces de diseñar un templo de estas características. Algunos señalan que podrían pertenecer a una raza de personas que adoraban las estrellas como dioses, debido a la perfecta alineación del templo con los astros. Sea como sea, este hallazgo podría cambiar todo lo que sabemos sobre nuestra historia, si es que algún día se logra comprender cómo lo lograron y por qué. Y finalmente, en el puesto número 8, está la pieza más antigua de un calendario maya. Un grupo de arqueólogos realizó este increíble descubrimiento en una ciudad oculta de Guatemala. Fue hallada en San Bartolo y revela el trabajo sobre las paredes de una pirámide. Los murales que se encontraron en El Petén estaban perfectamente conservados, con colores e imágenes muy bien definidas. Por ello, se decidió nombrarla como Las Pinturas, uno de los vestigios arqueológicos más ricos en la localidad. Específicamente, dos piezas encontradas del calendario maya que, unidas, podrían ser el primer registro escrito de una fecha en la historia de la religión. Los expertos creen que es una evidencia de que los mayas tenían un calendario solar, como nosotros actualmente, pero también uno ritual. ¡Suscríbete al canal!